Hola, acompáñenme a estudiar esta frase de un tema súper conocido de Huaco, Vamos lento por ahora, 120 BPM. Ahora 140 BPM. Ahora Velocidad Real, 160 BPM. Ya es ahora mi rayita, hasta el médico me dijo que es buena pa' mi salud. ¡Viva! ¡Viva! ¡Santa Rosa! ¡Viva esa nene! ¡Cuéntate que eres mi puta! ¡Viva! ¡Por siempre! ¡Sigamos queriéndonos eternamente! Apoyame con un me gusta, comparte el video y comenta qué canción quieres que estudiemos juntos.